¡Que viva el Tachira! ¡Que viva Venezuela! Nos han colocado aquí apenas unos kilómetros una provocación. Nos han montado allí un show con sus libretos y sus actores. Seguramente cada día irán a montar una payasada. Vienen hablando de una ayuda humanitaria. Cuando aquí, en Norte de Santander, 40% de pobreza. Es el cuarto departamento de Colombia en pobreza. Ahí, en Norte de Santander, según denuncia el alcalde, los jovencitos colombianos tienen que meterse al paramilitarismo porque no tienen otra opción sino irse a la violencia. Ahí, en Norte de Santander, en los barrios de Norte de Santander, la pobreza se ha profundizado en los últimos años. Ahí, en Norte de Santander, se han profundizado las bandas paramilitares que solo viven del contrabando de gasolina. Y viene Iván Duque a decirnos que somos nosotros los que necesitamos ayuda humanitaria. Cínicos, no se les puede decir otra cosa sino cínicos. Pero además, como hemos visto en entregas internacionales, ¿ustedes saben qué ayuda humanitaria es esa? Unas bolsas donde tú le echas unas gotas y dices, eso es pollo. Y en otras le echas unas gotas y dicen, eso es carne. Y en otras le dicen, eso es sopa de carabota. Pues resulta que eso que está ahí es basura. Y nosotros ni somos cerdos ni somos astronautas para comer comida deshidratada. Pero más allá, compatriotas, más allá de eso, ¿saben qué nos gusta a nosotros? Comenos un pedazo de carne y que nos quede la carne entre los dientes. Comenos una sopa de pollo que sepa pollo. Y cómese unas carabotas que sepan las carabotas. Nosotros no necesitamos basura de los Estados Unidos ni de Colombia. Pero además, yo quiero denunciar hoy aquí, ante el mundo, que se prepara un genocidio contra este país. Se prepara una agresión contra este país. Contra un pueblo noble. Contra un pueblo que no es guerrerista. Contra un pueblo que no es conquistador de tierra. Contra un pueblo que simplemente quiere la paz. ¿Qué puede montar allí? Un falso positivo. Un falso positivo lo denuncio aquí. El señor Iván Duque, hijo de Uribe, porque era el asistente de Uribe, experto en falsos positivos. Y el gobierno de Estados Unidos pretende montar ahí una provocación. Pretende montar a la Fuerza Armada unos paramilitares y dispararle a hombres, a mujeres y a niños para decirle al mundo que la dictadura está asesinando al pueblo de Venezuela. Alerto, alerto de un falso positivo en la frontera. Alerto de una acción paramilitar en la frontera. Y alerto, por supuesto, la connivencia de un gobierno servil, de un gobierno arrastrado, de un gobierno apátrida como es el gobierno de Iván Duque. Pero aquí, compatriotas tachirense, nosotros de esta tierra salió la campaña admirable en 1813. Por aquí pasó Bolívar a dar la libertad a Venezuela y a la América Latina. En esta misma tierra salió Cipriano Castro y no salió a arrastrarse en Estados Unidos. De aquí salió Cipriano Castro a enfrentar la Triple Alianza en 1903. ¿Pretenden estos traidoras a la patria decir que el Táchira es la punta de lanza para acabar con la revolución? ¿Pretenden estos traidoras a la patria encontrar aquí los hombres y mujeres que traicionen a Bolívar? ¿Que traicionen a Chávez? ¿Que traicionen a la identidad? No, el Táchira no es tierra de traidores. El Táchira no es tierra de arrastrados al imperio. El Táchira es tierra de hombres y mujeres valientes y lo estamos demostrando en esta resistencia, camarada. Así que nosotros no queremos ninguna guerra. La última guerra nuestra fue la guerra de independencia y salimos aquí fue a dar libertad. Regresamos sin quitarle un metro de tierra a nadie y sin ningún esclavo, porque somos tierra de libertadores. Pero, y rogamos a Dios Todopoderoso, rogamos al Santo Cristo de la grita, rogamos a la Virgen de la Consolación, porque somos cristianos y oramos todos los días a Cristo desde nuestro corazón para que nos proteja de una locura, para que nos proteja de la guerra, para que nos proteja de una provocación. Pero, si a pesar de eso, el imperio de Estados Unidos o los guerreristas de Uribe y de Duque llegaran a tocar el suelo sagrado de la patria, no tengan la menor duda, en toda Venezuela, presidente Nicolás Maduro, que aquí estos hombres y estas mujeres estamos dispuestos a defender la patria de Bolívar, las conquistas del socialismo, la lealtad de Nicolás Maduro, porque el Táchira no se rinde, el Táchira no se arrastra, el Táchira no le pide miseria a nadie. ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Y que viva la paz! ¡Que Dios nos bendiga y hasta la victoria siempre! ¡Estamos en batalla y en victoria!